Música Comparando con similes taurinos, podríamos decir que José Miguel Francesc Amús no es nuevo en esta plaza. Y en este momento se me ha ocurrido otra comparación con la cosa taurina. Es aquella que en un programa decían, ¿cómo está la plaza? Y contestaban, amarrotá, muy bien. Podemos decir que José Miguel Francesc Amús no es nuevo en esta plaza, no solamente los años de su priorato de la Basílica de Lledó, que fue del 2010 al 2021, sino muchos años antes, ha sido un gran divulgador de todo lo referente al pasado y evolución del culto, edificio, asociaciones y un largo etcétera, de todo lo relacionado con el santuario de nuestra patrona. Hoy nos va a deleitar con su conferencia titulada Lledó, 100 años como patrona de la ciudad, 1924-2024. José Miguel fue secretario de la Comisión Gestora que tramitó la dignidad de Basílica para el santuario. Esto fue en 1977. Secretario también de la Comisión Organizadora de la Celebración y la Delegación Basilical, en 1983. Y delegado episcopal, secretario del 75 aniversario de la Coronación de la Virgen de Lledó y de la Consagración de la Concatedral de Santa María, en 1999. Dicho año, después de diez de trabajos, la UJI y la Diputación publicaron su obra Historia de la Basílica de Lledó, que es el libro más importante que se ha publicado sobre la Devoción e Historia de la Patrona de Castellón. Nacido en 1955, se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y en Sagrada Teología por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, 1995, y en Teología y Moral por la Universidad Lateranense de Roma, en 1997. Como periodista, trabajó en Radio Nacional de España, Televisión Española en su centro regional y Canal Nou. Fue miembro fundador del Centro de Estudios de la Plana y miembro del Consejo Asesor de Cultura de la Diputación. Además, ha sido comisario de numerosas exposiciones de arte. En 2008 fue el pregonero de las fiestas de la Magdalena. Yo creo que de José Miguel aún se pueden decir muchas cosas más, pero os dejo con él. Gracias. Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es darles las gracias a todos ustedes por este reencuentro. Ahora mi vida, de momento, va por otros derroteros. Por tanto, encontrarme con tanta gente querida es una alegría para mí y, sobre todo, por tantas muestras de afecto en tantos momentos de estos años en que ya, por decisión episcopal, deje de ser el prior de la Basílica. Hoy quiero dar las gracias también al Ateneo, claro, porque no es la primera vez que hago una conferencia en el Ateneo, por eso me siento como en casa. Gracias en la persona del presidente. Gracias también al Casino Antiguo, en la persona de su presidente, que con tanto cariño acoge cuantas iniciativas se promueven en pro de la cultura y de la fiesta y de la sociedad de Castellón. Gracias. Gracias también, por supuesto, a la televisión de Castellón. Yo quiero agradecerlo de una manera especial porque muchos de ustedes, los meses de la pandemia, cuando todos ustedes estaban encerrados en casa, yo era de los pocos que podía escaparme de casa y bajar a la Basílica. El primer momento en que el ayuntamiento cerró la Basílica, le dije al sacristán que bajase la imagen de la Virgen al Camarín para tenerla más cerca. Inmediatamente, el mismo viernes en que se cerró la Basílica, bajamos la imagen al Camarín. Y gracias a la televisión de Castellón, muchos de ustedes, y no solamente de aquí de Castellón, sino centenares y centenares de personas, desde Morella hasta pueblos de la provincia de Valencia, pudieron seguir todos los días la celebración de la Santa Misa de allí mismo, a los pies de Nuestra Señora, y teniendo tan cerquita como yo la tenía todos los días a la imagen de la Patrona. Yo le rezaba por todos ustedes, porque era el único que podía entrar en la Basílica. Estaban las cámaras, yo mismo conectaba la cámara, no entraba nadie, porque estaba prohibido que nadie entrase en la Basílica. Y ahora, por pura gracia de Dios, y por amor de la Virgen, el único que durante todo el tiempo de la pandemia podía ver a la Virgen, podía besar la imagen de la Virgen, podía abrazar la imagen de la Virgen, y aún me emociono, y rezar por todos ustedes, por sus familias, y ofrecer también la Santa Misa, por tanta gente como durante aquellos meses sufrió, y por tantos hermanos nuestros que se fueron con el Señor, ofrecer también la Misa. Por tanto, gracias a la televisión de Castellón. Y gracias, por último, a Juan Pérez, que es el que ha digitalizado todas estas fotografías. Van a ver fotografías que son preciosas, pero él las ha mejorado, porque son fotografías que tienen ahora 100 años, la mayoría tienen ahora 100 años. Y él las ha mejorado, las ha digitalizado, y ha colaborado conmigo de una manera especial en esta conferencia, que ahora comenzamos. Un pequeño apunte antes de empezar, porque ha habido algunas personas que me han dicho, «Mosén, estén muy interesados en la historia de Castellón, aún pueden trobar algo de la Mar de Déu». Pues es un poco difícil, porque esa, yo considero, magna historia de la Basílica de Lledón, tocho así, con más de 150 documentos, pues que editó la Universitat Jaume I y la Diputación de Castellón hace ahora 25 años, en 1999, pues esa está prácticamente agotada. Hay artículos en librerías de gallates, en prensa, pero lo único que, si tienen ustedes interés en conocer un poco más en profundidad la historia de la Virgen, porque me lo han pedido, es este libro, porque está editado hace relativamente poco tiempo, y pueden encontrarlo. Es la historia de Castellón, teniendo como hilo conductor Lledó, desde el siglo XIV, y teniendo también como hilo conductor no solo la devoción y el amor de la Virgen, sino todo aquello que ha rodeado las epidemias, desde la epidemia de la peste negra, la Virgen de Lledó, la pequeñita imagen de la Virgen, se encuentra en plena peste negra, donde habían miles de muertos en toda Europa, pero después durante toda la historia de la ciudad, hemos sufrido muchas pestes, la Virgen siempre ha estado ahí, y ahí se va narrando hasta la última gran epidemia del COVID. Está también narrada toda la epidemia del COVID, desde el día que se cerró la Basílica, toda la fotografía, Bueno, acabo rápido, pero también hay un capítulo dedicado a los santos abogados contra la peste, San Cristófol y San Roque, que, por cierto, son santos, uno de ellos patrono, pero muy queridos en la ciudad de Castellón, pero también porque San Blas es patrono de Castellón. Pero hay otro capítulo dedicado a las fiestas de la Magdalena, con fotografías antiguas, hablando de la romería, del porqué de la romería, e intentando descubrir el sentido histórico y también religioso que no hemos de perder de la romería de la Magdalena. Hay otros capítulos, porque así abarcamos también a toda la plana, porque formamos todos una unidad, queramos o no. Hay un capítulo dedicado también a Burrián y otro dedicado a Villarreal, con fotografías también muy antiguas. Por tanto, acabo. Ya lo tienen a su disposición. Está de momento en dos librerías que quedan aún ejemplares. Está en la librería Troa, que está en la calle Colón, al ladito de donde estaba Roses, ¿se acuerdan? Al ladito mismo de donde estaba Roses está la librería Troa. Y después también les queda un ejemplar, pero mañana voy a llevar más a la librería Argot, en la calle San Vicente, por si tienen interés. Voy a comenzar esta conferencia leyéndoles dos documentos. Después tendremos muchas fotografías, pero la parte documental también es importante. Yo les prometo que no se aburrirán, de verdad, porque además todos los que habéis venido estáis interesados por la historia de Castellón, por su cultura y de una manera especial por todo cuanto significa la Virgen de Lledón. Sobre todo en estos años que van a ver que les va a sorprender tantas cosas como pasaron a partir del año 1922. El primer documento que les voy a leer, no lo voy a leer completo, porque ustedes ya lo han oído en otras ocasiones, es aquel por el cual el Papa Pío XI era el primer año que estaba de Papa, el primer año proclama a la Virgen de Lledó patrona principal de la ciudad de Castellón. Es la celebración que tuvimos el año pasado, 8 de noviembre de 1922. Solo leo un párrafo. Por lo tanto, habiendo sido presentadas por el infrafirmado cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos las mismas súplicas, su santidad, movido por la piedad y con su suprema autoridad, declaró y constituyó a la bienaventurada Virgen María con el título popular del Lledó, patrona principal de la ciudad de Castellón de la Plana, con todos los mismos honores y privilegios propios que competen por derecho a los principales patronos de los lugares. Solamente este fragmento, pero ya partimos de ahí. 8 de noviembre de 1922, el Papa Pío XI declara a la Virgen de Lledó como patrona principal de la ciudad de Castellón. ¿Y qué pasa? La ciudad comienza ya a movilizarse, el ayuntamiento, la cofradía, en general toda la ciudad, porque van a pedir enseguida la coronación. son los años en que, digamos, comienzan las coronaciones de las imágenes de la Virgen. Antes no solían coronarse. La primera que se corona aquí en nuestras tierras es hacia 1912 o 13, casi que antes de empezar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la primera que se corona es la Mare de Déu de Vallibana. Es curioso. Los morellanos tenían mucha influencia ya entonces en la Sagrada Congregación de Roma y es la primera que se corona. Pero los valencianos también se nos adelantaron un año porque en 1923, estos días lo han podido ver ustedes en la televisión, yo tuve el gran honor de sacar a la Virgen a hombros, pero la original, la auténtica, la del siglo XV, han celebrado con mucha solemnidad el centenario de la coronación de la Virgen de Lledó. Eso fue en 1923. Pero Castellón también quería coronar a la Virgen y empieza a preparar el terreno. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es encargarle al pintor Castell, Vicente Castell Domène, que era uno de los grandes, si no, el más grande pintor de Castellón del momento, le encargan que pinte dos grandes tapices para los lados, para los dos laterales del presbiterio de la Basílica y los pinta 1922. Después, en una de las fotografías que proyectaremos del retablo antiguo del siglo XVIII, porque hemos localizado una fotografía de cómo era Lledó hace 200 años, en ese retablo verán que están los dos tapices que realmente pintó el pintor Vicente Castell Domènech. Pero también empiezan a arreglar el santuario. El escultor Manuel Carrasco, que era uno de los buenos escultores de la ciudad, construye o cincela unos ángeles músicos que aparecen también en las postales antiguas del santuario para cada una de las columnas. Pero, sobre todo, empiezan a restaurar el camarín ya a partir de 1922. El camarín lo paga una mujer que aquí en Castellón pues casi que no se acuerda nadie de ella. En Alcora no, porque en Alcora saben quién era Doña Modesta Puertolas, si ni algún alcorí. Hay un colegio en la plaza donde está la parroquia de Alcora que pone colegio de Doña Modesta Puertolas. Era una enamorada, una loca de la mar de Deudelledo y era de Alcora. Vivía en Castellón y tenía perretes. ¿Qué hace? Ahora, después se lo contaré como la basílica la encargan al escultor viciano la peaña de la Virgen la que ahora sacan, pero resulta que no podían pagarla. Llegó un momento la habían encargado hace dos años en 1898 y llega al 1900 está en el heraldo de Castellón y digo no hay dinero para acabar de pagar la peaña y Doña Modesta Puertolas la paga. Pero ella es la que paga también la decoración del camarín. le costó 22.000 pesetas de aquel entonces y le encarga al pintor Castell cinco cuadros que ninguno de ustedes seguramente conoce. están en el camarín y son de Castell porque claro cuando entremos al camarín pues la vista se nos va a la mare de Déu de Lledó arriba en las cuatro pechinas de la cúpula hay cuatro papas está el papa Pío Nono que fue el que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción está el papa León XIII está el papa San Pío X y está el papa Benedicto XV pero después detrás del retablo desde los laterales se ve cuando se destruyó en la persecución religiosa del 36 el retablo de madera del siglo XVIII que lo verán ustedes ahí también proyectado se construye el actual de mármol pero lo hicieron alto y el cuadro de San Vito y San Modesto que era el santo titular de Doña Modesta Puertola se quedó allí arriba si alguna vez suben al camarín miren Peramún verán los cuatro papas y desde los laterales si se pone delante de la Virgen no lo verán pero desde los laterales verán el letrerito que pone San Vito y Modesto y allí están los dos santos que son dos mártires muy extraños y por último y adelanto también el pintor Castell en 1922 pinta todo el fondo de la hornacina donde estaba la imagen del lledo en la arciprestal de Santa María hoy se llama Capilla de los Santos Patronos porque está San Cristóbal y San Vicente antiguamente era una gran hornacina preciosa enorme con la imagen de la Virgen la que ni ahora esa imagen que hay ahora en Santa María es antiguo del siglo XIX se salvó vestida de muñeca pasando de casa en casa durante los años de la persecución y de la guerra por tanto esa imagen de Santa María es de las más antiguas si no la más antigua de la ciudad y que hace el pintor Castell pinta un fondo hay fotografías en otro momento las proyectaremos pinta una silueta de Castellón preciosa con el campanar con Santa María y debajo a Perot de Grañana con sus bueyes era una pintura del pintor Castell entramos a ese día eso se inauguró el día 4 de mayo de 1923 el día 4 de mayo de 1923 fueron los padrinos la que había pagado doña Modesta Puertolas y don José Carbó y el día siguiente domingo día 6 era la fiesta principal de la patrona estamos el año antes de la coronación síganme era gobernador de Toledo un castellonense don José Castelló y Tárrega sonará su papá ya estaba muy ancianito muy mayor y el hijo desde Toledo le dice el bastón de mando de gobernador llévaselo a la virgen regálaselo a la virgen y el papa de don José Castelló y Tárrega ese día de la fiesta principal ese 6 de mayo de 1923 deposita el bastón en alguna de las fotografías que ahora van a ver porque hay muy bonitas verán ustedes como está el bastón de mando que aparece también por cierto en muchas de las estampas que se hicieron conmemorativas de la coronación de 1924 pero Castellón quería coronar a la virgen y le escriben una carta le escriben una carta no tiene fecha pero es de 1922 es inédita me la tradujo de latín Mosemvisán Jimeno es muy bonita beatísimo padre el obispo de Tortosa el alcalde de la ciudad de Castellón de La Plana cura arcipreste de la misma ciudad prior y presidente de la cofradía de Nuestra Señora de Lledó postrados a las gradas del trono de vuestra santidad se honran en exponer que la ciudad de Castellón de La Plana en la diócesis de Tortosa España cuya representación ostentan los recurrentes que aclaman desde hace cuatro siglos por patrona suya principal a la virgen santísima de Lledó y cuyo patronato ha sido sancionado y declarado por vuestra beatitud el día 8 de noviembre de 1922 tanto la carta es de 1923 anhela muy de corazón ver coronada canónicamente a la celestial patrona y por ello a vuestra santidad suplican vivísimamente se digne conceder la gracia pontificia de la coronación canónica a favor de su amada patrona la virgen de Lledó y la correspondiente delegación para que el obispo de Tortosa corone en representación de vuestra beatitud a nuestra excelsa madre Castellón de La Plana jamás olvidará esta nueva y singular merced y bendecirá siempre a vuestra santidad cuya preciosa vida guarde Dios para el bien de la iglesia católica beatísimo padre besa el pie de vuestra santidad Pedro obispo de Tortosa el alcalde Antonio Calduc quédense con el nombre que ahora se lo explico el alcalde Antonio Calduc el arcipreste Eduardo Soriano presbítero el prior Manuel Pascual presbítero el presidente de la cofradía don Francisco cazador carpi por qué les digo que se queden con el nombre del alcalde porque en apenas cuatro años hubo cuatro alcaldes en Castellón el primer alcalde del que conocemos la existencia es el que hemos citado en 1922 en 1923 hay un nuevo alcalde pero ahí viene ahora se lo cuento porque esto es el meollo de la cuestión el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera se cumple este año cien años y entra de alcalde porque se se destituyen a todos los ayuntamientos de España entra de alcalde Francisco Ruiz cazador el alcalde de la coronación pero el año siguiente 1925 ya no era alcalde Francisco Ruiz cazador era alcalde don Salvador Guinot ya tenemos a la virgen patrona de Castellón ya tenemos a la virgen proclamada también la carta de petición del ayuntamiento de la cofradía de toda la ciudad pidiendo que se declare patrona y efectivamente el papa contesta el día 15 de abril de 1923 hace dos meses se cumplieron cien años concediendo la coronación pontificia también es inédito este breve abril 15 Roma 1923 al reverendísimo y excelentísimo señor Pedro Rocamora y García obispo de Tortosa saludo en el señor a nuestro capítulo al que pertenece el privilegio y honor de coronar a las imágenes de la Santísima Madre de Dios célebres ya sea por su culto suficientemente antiguo ya sea por la fama de los milagros has expuesto continuamente que en la ilustre ciudad de Castellón de la Plana de tu diócesis entonces éramos de Tortosa es venerada la apreciada e insigne imagen de Nuestra Señora la bienaventurada Virgen María a la que dicen del Lledó y a la que la misma ciudad venera como a su patrona principal según el reescripto de Nuestro Santísimo Señor el Papa Pio XI el día 8 de noviembre del año 1922 el cual lo confirma y declara y ella ya sea por la antigüedad del culto ya sea por la multitud de milagros que la piedosa madre sin interrupción concede a sus fieles devotos es para todos los ciudadanos con gran devoción espejo de singular piedad y fe es un lenguaje muy de principios del siglo XX por lo que movido ante el amor de tan especial devoción los votos y obsequios del reverendo clero de las autoridades civiles y de todo el pueblo has pedido con firmeza que la augusta imagen fuera honrada con aquella áurea corona con la que suele coronar nuestro capítulo a las prodigiosas imágenes de la madre de Dios así nos a quien se lo has pedido con devoción que cuando se trata de honrar a la Santísima Virgen estamos siempre solícitos para que a ella y en todo lugar se le tributen obsequios agradables de amor queremos magnánimamente satisfacer estas peticiones en el día 8 de abril de este año reunidos en el aula capitular ya que hemos conocido los documentos que has presentado que en la misma Santísima Imagen está preparado todo aquello que se requiere para conceder la coronación para mayor gloria de la Santísima Trinidad como un nuevo honor y ornamento de la Madre de Dios y según la anterior sentencia atención hemos decretado y mandado que esta preclara e insigne imagen de Nuestra Señora la Bienaventurada Virgen María a la que invocan del Lledó sea coronada con áurea corona y solemne culto sin embargo el rito cuando se haga la coronación el día que decidas te lo encomendamos a ti reverendísimo y excelentísimo señor y por las presentes te concedemos si es tu gusto la facultad de subdelegar en otro obispo dado en Roma el día 15 de abril de 1923 segundo año del pontificado de Nuestro Santísimo Señor el Papa Pio XI pues el Papa ya ha declarado y ha autorizado la coronación de la Santísima Virgen 1923 abril pero en octubre en septiembre de este mismo año de 1923 va a ocurrir algo como les he dicho que va a ser en principio de alguna manera traumático el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera había un ambiente extraño en toda Europa estábamos acababa de estallar la primera guerra mundial en 1914 saben que fue de 1914 a 1918 por tanto años antes de la coronación en Rusia había triunfado el comunismo habían depuesto a los zares los habían cargado y entró el comunismo en Rusia pero después las exportaciones de los naranjeros de Castellón se habían resentido también mucho porque no podían exportar con motivo de la guerra mundial estaba la epidemia la llamada gripe española conocida popularmente como la cucaracha no ahí se narra todo muy bien porque decían que había la gripe española porque había empezado en España y no era verdad porque España no entró en la primera guerra mundial pero aquí afectó bueno a toda Europa afectó la epidemia de la cucaracha por tanto era todo un caldo de cultivo pero además pero además estaba la guerra de Marruecos que habíamos tenido hace unos años con centenares y centenares de muertos contra los rifeños había sido un descrédito para el ejército español pero además estaban surgiendo los movimientos obreros y nacionalistas como una fuerza extraña al sistema monárquico de Alfonso XIII los republicanos los nacionalistas los socialistas los anarquistas habían fuertes críticas contra el ejército y contra la monarquía y pam el día 15 de septiembre de 1923 faltaba cuatro días para la coronación el papa en abril había concedido la coronación y de momento se encuentran con que hay un golpe de estado Miguel Primo de Rivera era el papá de José Antonio Primo de Rivera lo que pasa que hay gente ahora que lo confundía confunde al padre con el hijo Miguel Primo de Rivera era senador por el partido conservador y en el momento del golpe de estado era capitán general de Cataluña el rey Alfonso XIII acepta y apoya el golpe de estado y encarga a Primo de Rivera la formación de un gobierno y se establece un régimen autoritario se suprime el parlamento tanto se disuelven las cortes se suprime la constitución de 1876 en enero de 1924 pocos meses antes de la coronación se disuelven las diputaciones provinciales y se forma un partido único muy de derechas se llamaba unión patriótica a ese golpe de estado lo apoyan aquellos que en los documentos de la época llamaban la masa neutra ¿quién era la masa neutra? pues personas que no eran eran políticas por tanto personas apolíticas personas de centro lo apoyaba el ejército lo apoyaba la iglesia lo apoyaban las clases altas y lo apoyaba el rey ¿qué pasa en Castellón? en Castellón ya a finales de octubre el día 1 de octubre de 1923 por tanto septiembre y octubre apenas un mes después del golpe de estado se suprime el ayuntamiento y se forma un nuevo ayuntamiento del que formaban parte los miembros de ese partido unión patriótica que se funda por el por el dictador Miguel Primo de Rivera ese partido unión patriótica porque también conviene que conozcamos la situación política y social de nuestras tierras y de la ciudad ese partido unión patriótica estaba creado ¿qué pasó? pues que aquella primera edición se perdió quedó un ejemplar y esto es también una edición facsímil que se hizo en 1987 en una imprenta edición facsímil de la novena a la siempre Virgen María del Lledó se editó en una imprenta que había en Burriana que se llamaba Ediciones Histórico Artísticas y la prologó por una parte la prologó el que entonces era obispo de Segorbe Castellón nuestro querido obispo don José María Casas de Ordal y después hay también unas páginas mías como resumen ya de lo que es la historia de la Virgen del Lledó tampoco no sé si quedará algún ejemplar porque esta es una edición un poquito más especial que me regaló el impresor por lo tanto una tercera publicación la novena no esta sino el facsímil de la del siglo XVIII pero también se publicó sobre todo la gran ópera magna de esta de esta celebración la gran ópera magna fue esta esta también es un originado la corona poética ofrecida a la patrona de la ciudad nuestra señora de Lidol con motivo de su coronación canónica Castellón Mayo de 1924 la corona poética contiene 53 poemas 28 en castellano y 25 en valenciano es el intento poético que más voluntades literarias ha concitado en todos los tiempos para cantar a la Virgen Patrona en este importante evento literario auspiciado por el doctor francés Cantó tomaron parte poetas tanto de fuera de Castellón como de la ciudad como el conocido Carles Salvador poetas castellonenses como Maximiliano Alloza como Enric Soler profesores como Emilio Juliá como Lluís Guarnet y escritores castellonenses de toda ley como Enric Ribé Sangüesa el propio francés Cantó el médico de Zucaina Emilio Benajes Cilio Pellizco por tanto es una edición preciosa como homenaje de todos los poetas tanto en castellano como en valenciano a la Virgen del Lledó esta es la primera página ofrecida por varios amantes de Castellón de la Plana y de sus gloriosas tradiciones a la patrona de esta ciudad Nuestra Señora de Lidón con motivo de su coronación canónica mayo 1924 Castellón imprenta de hijos de José Armengot calle González Germá el republicano era como se llamaba en aquel entonces la calle del medio sabían verdad sigamos adelante ya tenemos la corona poética tenemos la corona poética pero ahora viene el manto y la corona el manto los preparativos para las fiestas extraordinarias de la coronación comenzaron meses antes la Junta de Señoras de la Real Cofradía encargó un manto nuevo a los prestigiosos talleres de justo burillo de Valencia que debía de lucir la imagen el día de la fiesta principal se trata de una de las obras que mayor prestigio han dado a la artesanía valenciana del bordado tan importante como tradicional les hago la descripción sobre un tisú de plata abrescada se desborda un elegantísimo dibujo modernista realizado con bordado hecho a mano empleándose oro de 990 milésimas esmaltado con 143 filigranas engarzadas y gran profusión de esmeraldas el dibujo forma rosas torres lazos y botones apareciendo salpicado el fondo con 5 flores de lis la importante la imponente cartela que lleva en el centro es un medallón con sedas de colores es una fuente es una fuente no sé si la apreciarán es la fuente la fons vitae la fuente de la vida porque es el símbolo de la virgen maría de la cual nació jesús la virgen es la fuente de la vida y el agua que se nos regala es jesucristo por tanto en el centro hay una corona y en el centro está esa fuente de la vida el escapulario que no se ve porque es el que lleva delante la virgen o petillo lleva el anagrama de maría en oro fino y una delicada puntilla el fleco en oro de la misma calidad forma un enrejadillo con canelones y colgantes a la llegada a la ciudad el manto fue expuesto en los escaparates del comercio de juan rodríguez junto con las enaguas ofrecidas a la virgen por la casa bola de nieve ese manto que luce actualmente la imagen de la virgen en determinados momentos se salvó en 1936 escondido debajo del colchón de una persona que estaba enferma paralítica paralítica se dieron a dibajo y a la pobre mujer nadie se atrevió a levantarla de la cama así se salvó el manto que hace unos pocos años estaba ya muy mal se restauró en los talleres de la diputación de Castellón y pasamos a la joya de la corona la corona la corona la corona la riquísima y soberbia corona así como la ureola fueron construidas y cinceladas con el oro y las alhajas que habían entregado generosamente centenares de castellonenses a tal fin y tras una campaña promovida entre todos los estamentos sociales anécdota todas las joyas fueron fundidas en un acto público ¿saben dónde? en la plaza de toros obteniéndose más de tres kilos de oro con los que se forcó la corona la describimos porque está descrita en este librito tan preciada joya era toda de oro de novecientas milésimas pesando unos cinco mil quinientos gramos eso son cinco kilos ¿no? cinco kilos de oro lleva engastados atención mil ochocientos diamantes rosa de un peso de setenta y dos kilates ochenta y dos brillantes que pesaban diez kilates treinta y tres esmeraldas y ciento sesenta y una perlas era de estilo modernista de forma imperial construida con un cintillo con tres esmeraldas cuatro brillantes doscientos ochenta diamantes y la perla de la inocencia en el centro sobre esta diadema o cintillo se disponían los cuatro grupos de que se componía la corona dos flores de lis y dos margaritas de treinta y siete brillantes en el centro y sobre las margaritas sostenido por dos ángeles lo pueden ver en una de las dos imágenes aparecía un óvalo de brillantes y diamantes con el nombre de María formado por veinte brillantes sobre este se montó un grupo de cinco rosas finamente cinceladas y encima de ellas el brillante regalado por la juventud castellonense las piezas que componían la corona todas ellas eran desmontadas se contaban por cientos confiriéndole un extraordinario valor artístico el trabajo de oro de los orífices valencianos fue considerado como uno de los más hermosos realizados en el último siglo su altura total era de dieciséis centímetros casi que un pam la ureola el nimbo o la ureola medía treinta y cinco centímetros de diámetro se adornaba exteriormente con catorce estrellas con otras tantas esmeraldas rodeadas de perlas y diamantes la corona y el nimbo fueron construidos en los talleres de orfebrería del castellonense Rafael Moriner Payardó tardando en su construcción el tiempo escaso de tres meses aunque se contó con la intervención de diez especialistas se calculaba su valor entre las noventa y las cien mil pesetas de aquel tiempo una vez concluidas la ureola y las coronas se expusieron un día en los escaparates del orfebre ¿saben dónde estaba? en los cuatro cantones casi que esquimita de la calle Colón con la calle de en medio la corona que iba a ceñir las sienes de la imagen de la virgen iba a regalarla doña Modesta Puertolas pero al final como se vio que era por iniciativa popular entonces prudentemente doña Modesta declinó el poder el pagar ella la corona sigamos adelante la coronita de la imagen pequeñita esa es original esa es esa es la que le colocó en la cabeza como ahora veremos el cardenal el día 4 de mayo de 1924 otra verdadera joya artística es la corona de la pequeña imagen venerada en el pecho de la imagen relicario y la puertecita que ahora verán que cierra la hornacina esta coronita está construida con oro de novecientas milésimas brillantes y perlas a ver si podemos ver eso también es original de 1924 se salvó el escultor Atsuara le envió el alcalde republicano de Castellón los primeros días de agosto de 1936 para que salvase la imagen de la virgen algún día haremos otra conferencia sobre todos esos años que son muy interesantes y la escultora Atsuara fue a Lledó pero no pudo salvar la imagen de la virgen ahora después la verán como quedó pero sí que le arrancó del pecho la cajita con la puertecita la pequeñita imagen de la virgen y la coronita por tanto la puertecita del relicario también es de 1924 ahí la ven vacía es muy bonito porque no se puede ver nunca eso fue porque hubo un tiempo en que a instancias de la cofradía de la presidenta de la cofradía vino una técnico de la diputación de Castellón del servicio de restauración para limpiar el oro y la plata porque tuvo que venir un especialista y entonces se limpió todo esto y aprovechamos para hacer fotografías el fondo de la hornacinita lleva el escudo de Castellón eso es lo más íntimo es como el corazón de la virgen lo más antiguo lleva el escudo de la ciudad vamos a ver otra fotografía de la puertecita del relicario con la imagen y adentro la puertecita del relicario está construida en oro de 18 quilates es riquísima tanto por el artístico trabajo de orfebrería como por las joyas en ella engastadas lleva 30 perlas finas 30 esmeraldas y 6 topacios también fue construida en los talleres de Rafael Moriner tanto la corona la coronita como la puerta del relicario fueron salvadas en 1936 vamos a ver algún pequeño detalle la foto no tiene demasiada calidad pero vamos a ver algún pequeñito detalle de esa puertecita la parte de arriba que bonito que elegante el jarrón todo con perlas unos perles de groses enormes pues son pequeños detalles ya que tenemos la posibilidad de verla de esa puertecita que es original de 1924 seguimos adelante el ajuar de la virgen se completa ahora con una luna de plata esa fue la luna que llevaba la imagen de la virgen el día 4 de mayo de 1924 porque es muy antigua la llevaba siempre puesta la virgen y una de las veces que las camareras la cambiaron yo como era un escuadriñador me di cuenta que detrás había una inscripción detrás de esa corona la regaló Bautista Pascual Muth el 4 de septiembre de 1904 por tanto es de principios del siglo XX y es la que llevaba la virgen el día de la coronación siendo yo ya prior hubo una presidenta que decidió quitarla y hacer una nueva y esa yo creo que ya no se la ponen nunca si alguna de vos desentra alguna volta de presidenta pues la tornen a posar porque es de lo más antiguo del ajuar de la virgen de acuerdo vamos a ver una última cosa y entramos ya en las fiestas en lo que podamos de las fiestas de la coronación la peana del relicar esta es otra cosa que no se ha publicado nunca ni que conoce nadie la imagen de la virgen pequeñita con esa coronita que le puso el cardenal está metidita en esa peañita y un día también cuando sacaron para limpiar la virgen yo digo aquí hay una fecha y está fechada enero enero Miguel Gómez Cécit año 1711 madre de Déu la imagencita de la patrona de Castellón está metidita en el pecho de la imagen relicario con la coronita que le puso el cardenal en 1724 y está colocadita en esa peañita toda de oro toda de oro que hizo en 1711 el orfebre Miguel Gómez se aburren bueno pues vamos a ver el tiempo que nos da Juan y Óbore que comiencen a amenizarse en la cadena dice adiós buenas tardes llegaremos hasta donde podamos porque lo que le quería le quería proponer al presidente es que como hoy no acabaremos pues el año que ve cuando ellos decidan en la programación del Ateneo pues que que convoquen otra otra conferencia y así acabamos ¿no? de enterarnos de por qué quedan muchas cosas que contar no vamos a llegar porque no quiero tampoco aburrirles por tanto si ellos quieren yo me emplazo al año que viene a hacer una segunda conferencia con mucha documentación y con muchos más detalles pero ahora sigamos adelante un ratito más porque ya estamos en el día 1 de mayo de 1924 comienzan las fiestas de la coronación de la Virgen era jueves el jueves día 1 de mayo por la tarde desplazando 180 toneladas entró en el puerto de Castellón procedente de Cartagena el buque de guerra el torpedero número 5 con 33 marineros a bordo al mando del teniente de navío Manuel Durán al día siguiente fondeaba en el muelle de Levante el cañonero Álvaro de Bazán con 823 toneladas al mando del capitán de fragata José González Roldán y Guernica su dotación la componía un alférez de navío y dos de fragata un capitán médico un contador un maquinista y 98 marineros participaron en las fiestas aquel mismo día el día 1 de mayo los dos comandantes acompañados del comandante de Marina del puerto de Castellón Emilio Montero visitaron las primeras autoridades municipales siendo obsequiados con una comida en los salones del casino antiguo tal vez comieron aquí donde estamos nosotros ahora aquí se les obsequió a los jefes de aquellos dos barcos que bonito ¿no? hace 100 años en este mismo lugar los buques fueron visitados por centenares de personas de la ciudad y por los pueblos limítrofes hasta el día 11 de mayo en que partieron del puerto viernes día 2 de mayo nos acercamos a la gran fecha comienzan las fiestas de la coronación las fiestas de la coronación comenzaron el viernes 2 de mayo con la recepción de las autoridades invitadas entre las que se encontraba el propio cardenal arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer titular de una de las sedes más nobles y antiguas de la iglesia era el primado de España mejor dicho en España hasta hace poco habían dos primados ¿quién es el primado? el primado es el primero entre iguales primum inter pares el primero entre los que tienen la misma dignidad que él en España habían dos primados uno que era el primado de Toledo para las tierras de habla castellana ¿sí? el primero que es el que se ha quedado y el otro primado era este el cardenal de Tarragona la antigua Tarraco por donde dicen que entró San Pablo a evangelizar España por tanto la ciudad de Tarragona la antigua Tarraco tenía también la dignidad de cardenal y de primado por eso viene a coronar a la virgen el cardenal Vidal y Barraquer hoy no les podré hablar del cardenal pero es una figura interesantísima después si puedo les haré algún apunte porque fue un cardenal muy polémico se enfrentó a Franco porque no quisió firmar la carta del episcopado reconociendo que la guerra civil había sido una cruzada en defensa de la fe y tuvo que tuvo que largarse y murió en un monasterio en Suiza un poco pues exiliado ¿por qué corona él a la virgen de Lledó el cardenal? después verán fotos ahí muy bonitas pues porque era el primado y porque nosotros pertenecíamos igual que todas las tierras de la antigua corona de Aragón Cataluña Aragón Les Illes pertenecíamos y este era nuestro primado ¿sí? por eso viene a coronar a la virgen no la coronó ni al obispo de la diócesis que entonces éramos de Tortosa no la coronó el arzobispo de Valencia que también estuvo porque ahí están todos el viernes 2 de mayo con la recepción de las autoridades invitadas entre las que se encontraba el propio cardenal arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer también acudieron otros obispos ahora después se los cito bueno vamos a ver qué pasó esta tarde porque así casi que nos lo imaginamos como una película para que no nos aburramos yo he sacado toda la información del heraldo de Castellón el cardenal visitó la iglesia arciprestal de Santa María aquella misma tarde ahí saben dónde están ahí están en la puerta de la antigua estación de allí de Rivalta visitó aquella misma tarde Santa María transcurriendo la ceremonia según el rito propio para la recepción de los príncipes de la iglesia en la puerta principal esperaba el arcipreste don Eduardo Serieno Marmaneu que tras ofrecerle a besar la reliquia de la Santa Cruz le incensó y la acompañó al interior del templo bajo palio llevando las varas del mismo los sacerdotes beneficiados de la iglesia una vez en el altar mayor se cantó un solemne tedeo en acción de gracias por la capilla de canto de Santa María con acompañamiento de gran orquesta y tras ello arrodillándose el cardenal a los pies del altar el entonces chantre que era el responsable del canto de un Francisco soriano con su enorme voz debajo entonó el ex sacerdos tú eres sacerdote eterno presidieron la ceremonia las primeras autoridades eclesiásticas civiles y militares envueltos en la magnificencia que la liturgia imperante era capaz de ofrecer se cantó la antífona de San Cristóbal patrón de castellón finalizada la cual se levantó el señor cardenal para rezar la oración propia de este santo y así acabó la ceremonia religiosa ¿dónde se quedó el cardenal a dormir? porque se sabe el cardenal se alojó durante su estancia en la ciudad en la casa de don Ildefonso Martí Matutano ¿sabes dónde es? en la calle Caballeros es en la casa donde años después de 1932 se firmaron los normes de Castelló y es la casa donde está ahora el museo de etnología de la diputación ¿sí? ahí se quedó a dormir el cardenal lo recibieron en la calle Caballeros un piquete del regimiento que le rindió honores con bandera cornetas y tambores y banda de música interpretando la marcha de infantes el cardenal antes de retirarse pasó revista a las tropas como príncipe que era de la iglesia como os decía la casa de la familia Matutano es hoy la sede del museo de bellas artes al anochecer el vuelo de las campanas y los pasacalles por las bandas de música anunciaron el comienzo de las fiestas ¿pasamos? en otros momentos fueron llegando el resto de prelados y obispos participantes estaba el arzobispo de Valencia don Prudencio Melo que se alojó en la casa de doña María del Cacho de Montesinos en la calle González Germán hoy calle de Enmedio estaba el obispo de Tortosa don Pedro Rocamora que pernoctó como era el obispo de la diócesis pernoctó en su propio palacio en la calle de Gobernador y tambien vino el fraile que ya lo verán no está pero está en otras fotografías el obispo de Segorbe que era capuchino fray Luis Amigo que no quiso quedarse en ninguna casa de ninguna familia y se recogió en una sencilla celda en el convento de los capuchinos junto a la iglesia de la sagrada familia el obispo de Vic que tambien estuvo Francisco Muñoz llego a la ciudad con posterioridad ya el día 9 de mayo para participar en los actos finales de las fiestas fijando su residencia en el colegio de los padres escolapios donde tambien se hospedó el escolapio el gran predicador de aquellos años el padre Calasán Rabaza famosísimo en su tiempo que iba a predicar el sermón de la coronación el día 4 de mayo vamos a entrar en los adornos yo creo que les va a gustar estos son tambien los prelados hayan visto el obispo el obispo de la barba es el fray Luis Amigo está el arzobispo de Valencia aquel que allá al ladito de la mitra el cardenal muy viejecito ese era el cardenal el obispo de Tortosa vamos a ver ya los los adornos hay muchas fotografías de adornos el adorno de la calle del medio actual entonces se llamaba calle González Germán de ahí lo ven lo ven bien si yo lo voy siguiendo aquí durante toda esa noche la noche del viernes prácticamente todos los vecinos de la ciudad se mantuvieron en vela montando los arcos de flores y luces así como los adornos confeccionados de forma espontánea por calles y barrios para engalanar los recorridos de las procesiones los adornos de las calles fueron una nota ambiental con resonancias populares y ancestrales con el nuevo gobierno municipal surgido tras el golpe de estado de Primo de Rivera Vicente Castell que había sido nombrado concejal de parques y jardines y presidente de la comisión de paseos a él al pintor que siempre había colaborado en las decoraciones y ornatos de la vida pública él ocupaba ahora un cargo un puesto de responsabilidad y se desvivió del pintor Castell para que todo estuviese a la altura de las circunstancias fueron suyas del Castell muchos tapices colgaduras y bocetos para los adornos de las calles como esta de la calle González Germá que resultó premiada por su buen ornato otra adorno de la calle González Germá fue una de las mejor adornadas puesto que por ella debían transcurrir todas las cabalgatas y procesiones el adorno de esta calle entre las cuatro esquinas y la plaza de Clavé lo que se llama el portal de la Purísima fue diseñado por Vicente Castell y bajo la dirección de Magdalena Graud-Dolf sustituyó los arcos por celosías con centenares de luces montando artísticas columnas a lo largo de las aceras que sostenían ánforas y jarros por la noche se convertía en un túnel de luz luciendo todas las fachadas una gran iluminación otra fotografía de la calle González Germá ahora iremos viendo algunas fotografías que no se corresponden exactamente pero para que las vayamos viendo todas no faltaron los adornos en ningún lugar aquí farolillos a la veneciana allá guirnaldas con flores fantásticas y en algunos como el carrer Forques con graciosos versos la madre de Deudelledote una corona en honor de Castelló y de Mosén Mirona ¿quién era Mosén Mirona? el prior José Manuel Pascual el apodo de la familia era Els Mirona por eso en honor de Castelló y de Mosén Mirona en la calle de la Morrería muy cerquita de aquí tanto los adornos como los versos fueron obra de los hermanos Ribés apareciendo una quintilla popular calle antigua de los Moros cuán adornada te ves con tan rico pavés y versos que por sí solos hacen genial a rivés ¿sí? la calle Gobernador levantó seis arcos dobles revestidas en las columnas de blanco y azul también a lo largo de la fila de corpulentos olmos que entonces bordeaban la calle se colocó una guirnalda de mirtos y rosas vamos a ver otra fotografía la calle Tenerías colocó a su entrada y salida dos arcos de follaje rematados por un medallón con la efigia de la patrona situándose en el centro varias guirnaldas de mirto y flores vamos a ir viendo más fotografías porque es imposible describirlas todas simplemente es para que ustedes las vayan viendo la calle de Cardona vives la calle de Cardona vives ahora es una plaza pero antes no antes era el carrer del agua que es donde estaba el cine avenida aquel la gran plaza de Cardona vives ahí estaba incluso el parque de bomberos los más mayores lo han conocido simplemente el carrer del agua el antiguo la calle Cardona vives era el callejón que partiendo de delante del asilo llegaba hasta lo que antiguamente era Simago eso era el carrer del agua la calle del agua la calle de Cardona vives se adornó con guirnaldas con los colores marianos y blanco dirigiendo los trabajos el comandante de infantería don Pablo Tellado la calle de pescadores la calle Barraca vamos a ver otras fotografías si algún día hacemos otra conferencia pues lo mejor toda la primera parte la centramos solo en los adornos porque lo mejor son algunas de sus calles y les gustará ver con detalle estas fotografías tan hermosas la calle de pescadores montó seis frontispicios en la calle Barraca haciendo honor a su nombre se construyó en el centro una barraca valenciana en la puerta del sol donde estamos ahora entonces se llamaba la plaza de Castelar en el edificio del círculo mercantil que estaba yo de aquí si no estuviese la cortina lo vería donde estaba el círculo mercantil aparecía adornado con una hilera de luces de dos colores mientras que el antiguo hotel suizo que está justo aquí en la esquinita incorpora a su fachada una inscripción en grandes letras confeccionadas con luces vamos a ver otra fotografía no es exactamente esta la calle Pimar Gall la plaza de la paz la calle de los caballeros la calle San Luis la calle de Alloza no acabaríamos vamos a ir viéndolas tranquilamente y adelantar porque todo Castellón quedó convertida como ustedes ven en un trabajo colectivo de toda la ciudad allá también lo ven lo ven ven la pantalla es la del aguilucho con el escudo debajo de Castellón Castellón a su patrona fue todo Castellón el que quedó adornado de una manera realmente impresionante otra de las calles de Castellón podíamos ir describiéndolas todas esta es la calle de Alloza y este es el premio el premio el premio a el primer premio para el adorno de calles dotado con mil pesetas fue para la calle de Colón el de fachadas llevó el alcalde de la corona adelante ya están entrando en la plaza de la independencia ¿por qué se coronó la plaza de la independencia? porque era la plaza más grande que había en Castellón no había otra más grande en la plaza mayor no cabía aquí no cabían a una nave no van a coronar a la madre de Dios pues en la plaza más grande se acababa de hacer el paseo Rivalta para impresionar a los que llegaban en la Renfe hacía poco que había llegado el tren a Castellón entonces digamos la manera de recibir a los que llegaban con tren pues era de lujo el antiguo cementerio que estaba allí se convierte en el gran parque de Rivalta y ahí se crea una gran plaza que es actualmente la plaza de la independencia ¿sí? y ahí es donde se corona la Virgen era el lugar más grande ahí está la entrada miren cómo estaban miren los tejados cómo están de gente estaba a tope los seminaristas ves pasando capuchinos carmelitas franciscanos seminaristas sacerdotes allá detrás va la imagen de la Virgen miren cómo están las casas ya tenemos a la Virgen un poquito más cerca está pasando por delante de las casas modernistas que todavía están esas casas fueron testigos de la coronación de la Virgen estaban a reventar los tejados y ahí llega también el palio allá al fondo se vería la calle Zaragoza y por aquí vinieron por aquí por la ronda y entraron hacia la Plaza de la Independencia ahí está el cardenal ahí está miren aquello era la clínica de Palomo le suena allá al fondo sacó ya haré yo la descripción en su día porque es muy bonito sacó la pequeñita imagen de la Virgen del cardenal y la enseñó y bendijo a la gente con la pequeñita ahí está pasa y ahí tiene la coronita antes de coronar a la imagen pequeñita miren el alcalde el alcalde él se daba cuenta don Francisco que lo estaban fotografiando porque ahí habían ya cámaras de cine y todo el alcalde está siempre mirando al fotógrafo siempre mírenlo aquí está bueno allí lo ven está el prior con los hábitos corales don Manuel Pascual un gran personaje y ahí está ya el obispo con la corona adelante ahí va a coronar a la Virgen esos son ahí dos momentos ven ahí está ya empezando a coronar a la Virgen adelante ahí está coronándola ya qué bien encontramos encontró al fotógrafo se tiraron todos ahí están el capellán en blusa de llaurador aquello se ve que fue pues el acabose ¿no? sigue adelante porque ya está coronada la Virgen y ahí ya está coronada la Virgen miren la imagen del cardenal esta foto es divertidísima la capa toda girada ven donde está plantada el cardenal damunt de una cadira de boga increíble se ven fotografías que hay una tarima muy bajita no se les ocurrió poner una tarima grande y pusieron una tarima bajita con toda la gente que había y claro ahí estaba la peaña pero el cardenal no llegaba para cuando era la Virgen una cadira de boga cogieron una cadira de boga se subió el cardenal damunt eso es de fuera de Castellón no lo digamos si no se posen en Río Grande y el cardenal damunt de una cadira de boga de risa pero esa foto es el alcalde siempre mirando a la cámara siempre y el de Manuel Pascual que fue el gran personaje también ya hablaremos de él algún día pues ahí está sigue adelante y acabamos ya estas fotografías son en blanco y negro esas fotografías a mí me las regaló Paco Breva Paco Breva de su archivo particular no sé dónde la sacaría porque esas otras es una colección que se hizo en color sepia pero estas tres pues también son bonitas miren una teta ahí plantada lo ven ahí plantada damunt de una cadira de boga y el cardenal en toda la capa tumbada pasa esa está borrosa esa está muy borrosa pero es también ese momento con el cardenal conando a la virgen y esa también es otra que bueno hoy no sacaríamos todas esas cabezas y todo eso un buen fotógrafo pero bueno es lo que hay y ahí está ven la cruz la gran cruz del siglo XVI que se conserva la ven ahí la gran cruz renacentista que es una joya toda de plata pues también la llevaron a la farola para la coronación de la virgen sigue adelante esa es otra vista que hay allá detrás no se ve mucha gente porque claro la gente estaba aquí porque la ceremonia pero ya ven que la plaza de la independencia era muy grande y allá está el paseo donde antiguamente ponían la feria y después ponían también el mercado algunos ya tenemos una cierta edad pues lo hemos conocido un poquito ¿verdad? bueno pues adelante vamos acabando ya disculpen pasamos adelante ese es el cuadro que yo encargué con el anterior es el cuadro que yo encargué porque no había ningún recuerdo de la coronación en la basílica cuando yo entré de prior le encargué a un pintor muy joven de que le mandé fotografías y de que hiciese un gran cuadro si ustedes miran al altar mayor en un lado está la troballa y en el otro lado encima de la puerta de entrar a la sacristía está el gran cuadro de la coronación ¿cómo ven? ¿cómo ven allí? es prácticamente la fotografía ¿verdad? está el alcalde y está el prior y está un seminarista incensando cuando tengamos otra conferencia les daré detalles de esa porque la virgen lleva el manto de la coronación el pintor lo pintó y la corona que lleva la virgen es copia exacta de las fotografías que yo les he enseñado sigue adelante esta que hemos visto después es también es una pintura una pintura o una fotografía también de aquella época esa es de época después esa es la junta de la coronación sí ya hablaremos de ella así es como quedó esa es la imagen de la virgen que coronó el cardenal esa es la imagen así quedó esa otra imagen que hemos visto antes en 1936 Atsuara pudo salvar la pequeñita imagen sacó la cajita con la virgen la metió dentro de un pot de una cosa que se llamaba Ruanda que era como una especie de colacao de la época y se la llevaron ¿sabes dónde estuvo enterrada? a las espaldas de donde nosotros estamos porque ahí vivía don Ángel Sánchez Ozalvo justo a las espaldas del jardín del casino ahí en su casa estuvo primero escondida la imagen de la virgen y luego por miedo de los bombardeos se la llevaron a la iglesia de San Vicente Ferrer en la beneficencia allí la escondieron ya les contaré en otro momento esa historia pero así quedó pasa porque después se restauró Manolo Rodríguez gran escultor de navajas autor también del monumento a Binacea de la plaza del ayuntamiento de Valencia entonces Manolo Rodríguez con alabastro porque la imagen es de alabastro la recompuso y le hizo nueva la cabecita cuando entré yo de prior estaba en la sala de los mantos yo dije esta imagen se merece un lugar mejor y ahora está a la subida del camarín en una gran urna preciosa que regaló una familia de Castellón que está aquí lo estoy viendo ahora la familia que regaló esta urna con toda la dignidad del mundo y no se saca nunca porque antes iba de aquí para allá la sacaban en la procesión de las antorchas del Rosario nos sacaban para la ofrenda de Florio eso es masa sagrada y esa imagen tiene 400 años y es la que coronó el cardenal la tanqué la va a estancar en clau y de aquí nos sale esperemos de que los que estén ahora que nos salga y acabamos y ahí están las dos para que las vean aprovechando una de las veces entonces está la imagen original la que está en el altar la que vendrá a Castellón el año que viene y al lado está la antigua la del siglo XVI la que coronó el cardenal ahí están las dos adelante y acabamos esa es la imagen coronada es digamos la postal oficial que se hizo en 1924 ya lleva la corona de la coronación y la ureola y el manto de la coronación fue la postal oficial de la coronación esta y quedan dos fotos que ya es una vez coronada la imagen ya vuelve de nuevo a la iglesia de Santa María bueno pues eso es todo yo espero que no se lo hayan aburrido y al año que viene mi querido presidente si quieren que nos volvamos a encontrar pues entonces disfrutaremos de nuevo ya en el año 1924 de tantas cosas bonitas como nos gusta ver y escuchar y sobre todo cuando hacen referencia a la historia de la ciudad recuerden si alguien tiene interés que pueden encontrar ese libro y nos volveremos a encontrar para celebrar con mucha solemnidad yo estaría así pero si quieren preguntar algo y lo puedo contestar después de esta magnífica disertación queda alguna cosa por preguntar aunque José Miguel ya nos ha prometido y se lo aceptamos de todo corazón el venir otra vez dentro ya de este cuando esté cerca ya el año que viene cuando quieran pero en fin si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo dime José Antonio el interprovincial de los escolapios era de cantapieja era un gran predicador tenía fama fama nacional y era de canta vieja ¿verdad? no sé si podremos encontrar transcritos será difícil el sermón que hizo pero le voy a contar una cosa que es también una anécdota la misa de bendición de la corona comenzó a las 8 de la mañana a gran orquesta subió el padre Calasanz Rabaza y empezó a predicar empezó a desgranar eso ya se lo contaré ¿no? toda la salva y tal y cuando llevaba hora y media de sermón le iba a agarrar un mareo y lo tuvieron que bajar del púlpito por eso la virgen tenía que haber llegado a la farola a las 12 ¿cuándo llegó? a la una que es cuando se conmemora ahora la coronación ¿no? ¿por qué la van a coronar tantar? porque no llegó debido al sermón tan largo hasta que le iba a agarrar la torva al padre Calasanz Rabaza bueno bien bueno muchas gracias y quería comunicarles que si alguno de ustedes de los presentes aún no es socio del Ateneo que quiere serlo que quieren aquí tengo unas hojas de afiliación si alguno lo quiere después me la piden gracias muy bien muchas gracias